Aquí tenemos una pregunta bastante importante de un hermano o hermana de El Salvador, dice, es la primera vez que intento realizar el ayuno ramadán, pero al realizar esfuerzo físico en el día he tomado algunas bebidas, entonces se ha perdido el ayuno, porque no se puede comer nada ni se puede beber nada durante el ayuno. Entonces dice, ¿cómo puedo lograr un ayuno completo como ustedes? Gracias, saludos y bendiciones. Vamos a ver, el ayuno tiene una parte que es muy importante, es la parte mental del ayuno, la parte mental. Escúchame, esa parte es bastante importante, te va a ayudar esa explicación sobre el ayuno. Vamos a ver, el cuerpo tiene una fisiología inteligente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando tú ordenas al cuerpo, el cuerpo te ayuda a llegar a tus metas. Por ejemplo, dice usted, cuando vas a ver una escena de lujuria, ¿sí? Quiere decir esa escena. Por ejemplo, vamos a decir una cosa buena. Supongamos una persona es casada, ve a su pareja, lo va a desear a su pareja. Cuando ves algo y deseas, el cuerpo recibe una orden, dice, quiero entrar en el sexo, quiero entrar en el sexo, quiero entrar en el sexo. Entonces hace alarma, alarma, alarma. Entonces el cuerpo empieza a ayudarte a llegar, entonces te pone la erección, entonces los testículos empiezan a funcionar. Necesitamos esperma, 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 vamos a tener el sexo, vamos a, entonces cuando usted desea, ves, desea, el cuerpo te ayuda. Quiere decir, cuando empiezas a tener la intención, escucha, esa parte es bastante importante. En cuando llegas a tener la intención de entrar en el sexo, cuando ves una mirada como morbosa, quiere decir, quieres hacer sexo, entonces el cuerpo te ayuda. Lo mismo es como con la comida. Cuando usted va a olfatear una comida, me encanta, me gusta esa comida, entonces el cuerpo empieza a funcionar. Vamos a comer la comida, vamos, el cuerpo todo está, dice, el estómago se va a prepararse, te echa mucho ácido y entonces te dice, estoy preparado, déjame comer comida. Todo el cuerpo está, está a tu servicio para recibir la comida, ¿me entiendes? Entonces cuando la intención tuya ordena, quiere decir, tu mente ordena al cuerpo cómo funcionar. Por ejemplo, yo cuando estoy en América Latina, mi esposa está en Irán, yo estoy en América Latina, entonces yo nunca voy a hacer la mirada morbosa, ordeno a mi cuerpo, a los testículos, a todo el sistema genital es apagado. Quiere decir, todo el sistema genital va a estar apagado, ya está apagado. No va a calentarse para después presionarme, para después yo sufrir, para que después ya voy a caer en el pecado. No, digo, el sistema está apagado, está apagado. Yo ordeno al sistema no funcionar y no funciona y no voy a ver mirada morbosa y no hago todo eso. En el ayuno es lo mismo, tienes que apagar el sistema de digestión, tienes que apagar el estómago. Esto se llama la intención del ayuno. Cuando usted entras en el ayuno, tienes que ordenar, por ejemplo, ahora yo he ordenado a todo mi cuerpo, el cuerpo dice, sí, señor, sí, señor, estamos para servirte, Dios nos puso para servirte. Dice, gracias, gracias, escúchenme bien. Ahora, estoy ordenando al estómago, a los intensinos y a todo el sistema. Cállense, cállense, no habrá comida hasta la noche, no existirá y no tengo esa intención. Nunca voy a romper el ayuno, así lo voy a decir bien claro. Que es decir, en la intención del ayuno no puede ser duda, no puede ser duda. La intención es, hasta la noche no voy a comer nada en absoluto. Cuando ordeno al cuerpo, dice, no puedes presionarme y voy a ordenar. El estómago dice, yo voy a sufrir, digo, cállese, no hay, no hay, cállese. Entonces, el sistema va a ser apagado, porque ordeno a ser apagado. Entonces, el sistema, y cuando el cuerpo le falta la energía, va a llegar al estómago y dice, señor estómago, llama a la puerta. Hola, hola, señor estómago, no hay comida. Dice, no, estamos en las vacaciones, no funciona, el estómago no funciona. Va a llegar a los intensinos a algo de, que nos dé algo de energía, a sangre, nada. Y llama, dice, no, nada, aquí no existe nada, ahí es el vacío, estamos en el desierto, no hay nada. No hay nada de comida. Entonces, el cuerpo recibirá el orden del, esto se llama la intención del ayuno, recibirá el orden. No existe, no existe nada, así que no pueden presionar. Entonces, el estómago se apaga, los intestinos se apagan y nada, no te va a presionar. Entonces, el cuerpo es inteligente, dice, necesito, necesito energía. Vuelve a buscar grasa, la grasa que está en el cuerpo. Lo empieza a quemar, las grasas. Empieza a ir al hígado, que muchos de nosotros tenemos el hígado con grasa. ¿Cómo se llama el hígado? Quiere decir, contaminado con grasa. No sé cómo lo llaman en español, el título técnico no lo sé. Entonces, ahí todo el cuerpo de forma inteligente empieza a quemar glucosas, no sé, grasas. Entonces, todo el cuerpo cambiará el estilo de la vida tuya. Todo el cuerpo va a cambiar el metabolismo del cuerpo. El metabolismo totalmente va cambiado, va a ser cambiado. Entonces, usted va a ver que el cuerpo va a funcionar de otra forma. Y usted va a ver que ya, aunque te va a dar sueño, te da, como te sientes fatigado, te sientes pálido, te sientes con falta de energía, no importa, vas a dormir. Y eso te ayuda a recuperarte, recuperas, recuperas, tú recuperas. Eso te ayuda y ahí, poco a poco vas a sentir que el ayuno te cae bien. Entonces, el ayuno empieza a funcionar. Pero es la condición que tengas la intención de hierro fuerte. No voy a romper el ayuno. Hacé lo que pasé, cuerpo cállese. Una vez que los... Pero usted tiene una duda. Dice, ¿acaso puedo aguantar esta luna? Y el estómago dice, no, no, por favor, denos algo de comer. Todos vamos a morir. Entonces, tú vas a rendirte, entonces comes, bebes. Nunca puedes ayunar, nunca. Entonces, la primera cosa en el ayuno es la intención de no romper el ayuno. Pase lo que pase, no voy a romper el ayuno. Entonces, cuando ordenas al cuerpo, el cuerpo te ayuda y vas a poder ayunar. Así que Dios le bendiga a ayunar. Y a alguien. Y a alguien.